Hola familia perruna, hoy vamos a ver juntos las camas topisto, ven conmigo La cama de topisto está disponible en color turquesa, en color rosa y en color rojo No me diréis que no hay colorido Mira, la cama turquesa tiene todo este borde Convierte en un nido donde tu perrito podrá currocarse aquí Sobre todo para los perros pequeños que les gusta sentirse acurrucados Por eso les gusta tanto las camas estas redonditas y estas cuadradas que tienen este borde más alto La parte delantera es más bajita para que pueda subir fácilmente El cojín se puede quitar y poner para acomodárselo a tu perro, para lavar, para lo que quieras La parte inferior es de loneta para que sea más resistente Y son muy blanditas y cómodas